El presidente Nayib Bukele envía un mensaje claro a los políticos de El Salvador y un diputado revela la exorbitante cantidad de dinero que supuestamente recibiría nuevas ideas por cada diputado que posee. Y José Youtuber reaccionó cuando se enteró que su demanda contra un exdiputado del PCN fue anulada y la asamblea prepara una sorpresa para la población en base a la empresa Google. Todo eso y más aquí en El Clarinero donde te enteras de todo lo que ocurre en El Salvador y el mundo. Yo soy David Ortiz, comencemos. La Asamblea Legislativa aprobó la Ley General para la Modernización Digital del Estado que facilitará el acuerdo entre El Salvador y Google que busca que este gigante inicie cuanto antes operaciones en el país. El presidente Nayib Bukele se reunió con importantes representantes de Google para buscar un acuerdo que beneficie a la modernización tecnológica en El Salvador y de esa forma brindar beneficios a los empresarios locales, así como también generar nuevas oportunidades a la población salvadoreña. Y en otras noticias, José Valladares reaccionó ante los medios cuando se enteró que su demanda contra el exdiputado del PCN fue anulada. José Valladares, mejor conocido como José Youtuber, estaba en un proceso contra el exdiputado Raúl Beltrán Bonilla, pues el influencer había acusado al exfuncionario público de difamación y calumnia. Esta sería la segunda vez que anulan la demanda de José Valladares, favoreciendo a Abel Trambonilla. Por su parte, el exdiputado asegura que hará una contrademanda contra el youtuber, puesto que afirma que también Valladares lo ha calumniado. Bueno, mire, vendrán otras instancias, ellos están dispuestos a seguir en el pleito. Lo que puedo confirmar es que voy a contrademandar porque es triste que la justicia esté en esto desgastándose cuando, insisto, hay cosas más importantes que hacer. Y lo otro es que periodísticamente han dicho que yo utilicé la palabrita, ya quiero trasladar esto, así como que usé bienes del Estado para hacer el trabajo mientras estaba en la Asamblea. Yo invito a quien quiera que verifique en la Asamblea Legislativa jamás usé privilegio del órgano leí. Jamás, ni un centavo de viáticos, ni una vuelta de gasolina, ni un segundo de teléfono para que digan que usé recursos del Estado. Es una acusación muy temeraria. Yo no estoy en campaña política, de verdad, el tiempo lo dirá. Pero hay otras cosas de trasfondo que habrá que esperar, con la paciencia. El youtuber expresó en sus redes sociales lo siguiente. Esta batalla la di por sentar precedente contra un padre de la patria que desde la arrogancia del poder calumnió acusando de un delito a un ciudadano. Sé que no todas las batallas se ganan en este sistema legal, pero estoy orgulloso de haber dado la pelea como salvadoreño, dijo José Valladares. Y pasando a otras noticias, el presidente Nayib Bukele envió un claro mensaje a todos los políticos del Salvador. A través de su cuenta de ex, el presidente de la República Nayib Bukele advertía lo siguiente. Mensaje para todos los funcionarios anteriores y actuales. Así terminarán todos los que roben dinero del pueblo, mientras colgaba un video del diputado Alberto Romero siendo detenido por las autoridades. Bukele ha sido enfático en su lucha contra la corrupción y asegura que no importa de dónde venga, siempre hará que la justicia se aplique a los infractores. De hecho, al menos tres de los funcionarios del partido que Nayib Bukele fundó, nuevas ideas ya han sido procesados por diferentes delitos. El presidente de El Salvador deja en claro que la corrupción ya no será tolerada en el país. Y en otras noticias, el diputado Romeo Auerbach reveló la supuesta cantidad exorbitante que nuevas ideas estaría presupuestando por cada diputado que posee en la Asamblea. ¿Cuántos empleados tiene usted, diputado? Fíjate que yo creo que son... no se maneja por empleado. Mejor te lo voy a contestar como la gente lo quisiera escuchar. A los diputados no nos dan dinero, porque hay gente que dice en Grejetan 14 mil, 20 dólares. 20 mil dólares, dicen. No, no. De hecho, Gana, lo que yo tengo entendido, no soy el jefe de fracción, voy a hablar lo poco que entiendo sin hablar en nombre de Gana, para que no me vuelvan a jalar las orejas, porque no puedo hablar en nombre de Gana. Gana, tiene presupuestados 13 mil dólares por diputados. Parece que el FMLN 14 mil, lo mismo nuevas ideas. O sea, si van a hablar, veamos las encuestas y la mayoría vota por nuevas ideas y tienen un monto similar por cada uno de los 56 diputados y es lo normal. Nosotros estamos más expuestos a la vista pública, porque nadie se va a meter qué funcionarios tiene un ministro o un viceministro, que estén por seguro que son muchísimos más exponencialmente. Entonces, ese monto lo dan para que funcione la fracción. O sea, a mí no me dan ese monto. Yo creo que tengo, si no me equivoco, inclusive hasta he compartido una parte de mi monto para una persona de Sonsonate, porque se nos murió el diputado y hubo que reestructurar ahí, estoy ayudando de mi monto. Pero yo tendré 8 mil o 7 mil 500 dólares para nombrar personal mío. El resto es porque hay asesores, asistentes, secretarios, ordenanzas en la fracción. De la fracción y no individual de cada uno. No, no individual, que ahí tienen que estar. Ahí estaban cuando yo llegué, yo soy nuevo, ahí estaban. Entonces, no es aquello como dicen, y el diputado, ¿por qué nos ha quitado? Porque le dan 14 mil dólares, no me dan dinero. Y los diputados ganamos 3 mil 300 dólares líquidos. Esto que para muchos es un acto de justicia, fue posible gracias a 78 votos en el Pleno, en un desafuero que marca la historia. Ya que Romero era un alto dirigente del partido Arena, por lo que representa ese viejo sistema de impunidad de acuerdo a los diputados. Llegó a ocupar en la legislatura anterior la primera vicepresidencia propuesta por Arena. Y así también fue Norman Quijano. Llegaron a ocupar cargos altos en Arena. Que quede claro que en Arena la corrupción se premia. En todos estos años me van a decir que ningún diputado fue desaforado por corrupción. Ninguno. Nunca hubo esa posibilidad en esta democracia perfecta. O sea, pero ni uno. Señores de Arena, señores diputados, ¿Qué contribución hizo Beto Romero de estos 250 mil dólares que le dieron de viásticos? Ustedes que se llenan la boca diciendo que todo está bien, que es persecución. Aquí no es persecución política. Aquí es políticos corruptos que van a ser encarcelados. Yo les pregunto ahora. ¿O van a salir con la retórica? Yo no he hecho nada. Ahí culpen a los que sean. Sí, pero usted defiende corruptos. Usted defiende mayosos. En el antejuicio, a pesar de los intentos de la defensa por conmover a los diputados, Hay una cuenta que tiene 5.34 centavos. No le congelaron carro porque no tiene carro. La parte fiscal fue contundente y expuso las múltiples evidencias que incriminan a Romero. ¿Quién? A las pruebas podemos notar cómo también saqueaba al Estado. No solamente con este sinfín de transacciones en las que se desconoce su origen, sino que incluso instaurando sistemas que al parecer ellos los llamaban lícitos. Y pasaba viajando teniendo hasta un cuarto de millón introduciendo a sus cuentas. Así saqueaban el Estado. La vieja Asamblea Legislativa le dio 94 viajes. Hoy, el pueblo salvadoreño le da su viaje número 95. Pero esta serán los tribunales. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte. Recuerda que si el video te gustó y quieres que más personas lo vean, ya sabes qué hacer. Yo soy David Ortiz para El Clarinero. Nos vemos. ¡Hasta la próxima!